Escúchame, ¿por qué no lo puedo entender? Dime, ¿cuál es el que te amanecer? Aún recuerdo, ¿dices el que te amanecerá? Pero no me estén, pero no me estás conmigo No me estás conmigo, es mi calidad de saber que no me puedo hacer Me desfui de un segundo y ya, y así hacés el amor No me confío, no me confío, no me confío, no me confío Sabes que una foto, me confío por pasión No me confío, no me confío, no me confío No me confío, no me confío No me confío, no me confío Yo solo para ti sin que me lo quieras Yo tengo apenas la vida Y el cielo y la estrella Y el cielo y la estrella Eso es la ropa, eso es la ropa, eso es la criada El cielo y la estrella De todos, cuál tiene y dónde, cuándo están que programar Por las películas, cuándo, cuándo meIZRO En suIndiano声, cuando te agarré ¿él no teniente десяerma? No? ¿ imagínese ¿Cuál fue el hielo Y yo siempre en el que me llamó Todo el uno quedó Yoி� Para ti sin que me lo pidieras, yo te voy a quedar los dos, el cielo y las estrellas, en mi me jodé, así no pasó nada que pusiste con él, me desrosaste el corazón y yo eres tú, me dejé llevar, para ti sin que me lo pidieras, yo te voy a quedar los dos, el cielo y las estrellas, en mi me jodé, así no pasó nada que pusiste con él,